El mejor Real Madrid atropella al Eibar, el país. Un simposio de fútbol gremial del Madrid, sumado al máster particular de Benzema y su socio Hazard, selló una victoria categórica del Real en Eibar. En su reserva natural de Ipuru a El Chaparrón se lo llevó el encomiable equipo vasco, atropellado por su rival en el primer tiempo. Sometidos por un equipo con volumen, con mandíbula en cada asalto, sin nadie que se hiciera el moroso con la pelota. Censurados más de dos toques seguidos, el balón iba toda mecha hasta dar con gente como Benzema y Hazard. No siempre es recomendable arrastrar un centinela más al sector de jugadores tan hábiles para la esgrima como Hazard. No daba con una agarradera el Eibar, limitado a chapotear en la perruna tarde norteña. El último rechace le llegó al más meritorio y ese jugador con número de ariete y alma de 10 embocó a puerta vacía. Tres minutos después el galo puso a Hazard frente a frente con De Blasis, el destronque de cintura del belga no dejó otra salida al lateral argentino que anudara a su oponente. Tan contundente es la progresión del francés que desde el divorcio con CR lleva 41 goles por 34 el portugués. Con el 0-3, el Eibar no se asomó a lo que es el Eibar hasta los primeros pasos del segundo acto. Más predispuesto para las contras el Real, el cuadro de Mendilibar expuso un rato ese fútbol atómico que le caracteriza en Ipúrua. El croata dio hora a Valverde y el uruguayo certificó su primer gol en la liga con un remate raso, rotundo y preciso. Ya de entrada había dado carrete a Lucas tras mes y medio en el cuarto oscuro. El huesudo Eibar que acostumbra a ser en su rancho y la borrasca sobre Ipúrua advertían de un posible partido con metralla. Abrochado el triunfo, el preparador marsellés dio chachara a Isco, Vinicius y Brahim, futbolistas que por diferentes motivos no han tenido foco. Ya ha asomado Rodrigo, casi tiene a punto a Hazard, se ha consolidado Valverde, no chirría Mendy y Courtois por fin ha puesto el cerrojo. Algunos brotes para el optimismo madridista, por más que haya que esperar a que su redonda primera parte en Eibar se reproduzca con más asiduidad. Gracias. 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 Gracias.